Senadores de la UDI, hemos tomado el acuerdo de esperar a que el presidente Boric nomine oficialmente a uno de los nombres de la quina propuesta por la Corte Suprema y que este candidato realice su exposición ante la Comisión de Constitución del Senado. Solo luego de ello, una vez que todos esos antecedentes estén sobre la mesa, los analizaremos y tomaremos una decisión colegiada como bancada respecto de apoyar o no la propuesta presidencial. En consecuencia, opinar sin que exista un nombre concreto propuesto formalmente es hacer política ficción que no lo consideramos ni serio ni sano. Respecto de reuniones previas de candidatos a Fiscal Nacional con autoridades del Poder Judicial, entiendo que éstas se ajustaron a las normativas de transparencia y fueron declaradas oportunamente. Pero más allá de si estas reuniones son correctas o no, me parece que es mucho mejor para Chile que estos encuentros sean públicos, normados y transparentes a que sean a escondidas y sin registro, cuestión que es el principal reproche que se le hace y que se le hizo a anteriores procesos de elecciones de Fiscal Nacional.